Macron ofreció a Italia la ayuda de Francia tras el derrumbe del viaducto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mostró su solidaridad con Italia después de que al menos 11 personas hayan muerto y 5 estén heridas graves por el derrumbe de un tramo de un viaducto en Génova y ofreció la ayuda de su país. El mandatario indicó en Twitter que «Francia está junto a Italia en esta tragedia y está preparada para aportar todo el apoyo necesario». En su mensaje, publicado en su cuenta oficial en francés e italiano, expresó igualmente sus condolencias a las víctimas, a sus allegados, y a toda la población italiana. Agencias